Hola Youtube Hace tiempo que no estoy en Youtube No sé que les pasó Me sacaron los suscriptores Me dijeron que había violado No sé que regla de Youtube No me hice, pero bueno me habían desequilado la cuenta Anyway, fue un día de trabajo para mi Pero no importa Porque la pasé muy bien ¿Qué les parece la moda de Messi? Yo la encontré divina Y Shakira Total esta vez ya ha convencido Yo les había puesto Y que no importa No quiso quitarle la lucha Por ella Si no, ella iba a ir a la estaciona Anyway Me pareció horrible Leo Messi Con su zapato Pero bueno, no importa No se va a perder la energía, no será su voto Es un día lindo, bello, precioso Y en vez de ir a la calle Me voy a ir a hacer ejercicio Habit Y en la clase de bootcamp Después voy a hacer una hora de stretchers Y después voy a hacer una hora de piernas y abdominales Porque ya no me duele Lejano Lo quiero mucho Hoy estoy oyendo jazz con el traje Wow Mira A ver si este no me lo hace No me duele 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 No me duele